Muy contento por ganar el trofeo y este trofeo se le merece a todo el equipo porque hemos salido a ganar desde el principio y así se ha visto en el partido. ¿Qué te han dicho tus compañeros? ¿Qué te ha dicho Xavi? La verdad, están muy contentos, pero somos un grupo, estamos todos muy felices de todo el trabajo que hemos hecho durante todo el partido y la verdad que muy contentos. La verdad que este es mi juego, jugar con calma, jugar a lo que yo sé y si puedo ayudar así al equipo, pues muy contento. Sí, me gusta salir y jugar desde atrás, como se ha hecho siempre aquí en Can Barça y los dos los siempre intento ir a 200% a ganarlos y eso es todo. Bueno, del cubar sí, a ver, ya he dicho muchas cosas, pero pienso que es un chico muy racional, que tiene el cerebro muy bien amueblado, es tranquilo, es pausado, es un chico muy humilde, que quiere mejorar, nos pide vídeos, nos pide mejorar, al final la predisposición y el interés que tiene él en mejorar, claro, le hace cada día mejor. Entonces, ya dije el otro día, estamos delante de una irrupción, pienso, maravillosa para el Barcelona y para el fútbol español, así que estamos delante de un central de máximo nivel y por muchos años. Marca Daily. El FC Barcelona se clasificó el martes, cuatro temporadas después a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Uno de los nombres propios, sin duda, en esa clasificación fue el de Pau Kubar, sí, el central gironí. A sus 17 años se llevó el MVP del encuentro ante el Nápoles y terminó por demostrar que su irrupción no ha sido flor de un día. A su gran actuación en Champions se ha unido la noticia marca de que Luis de la Fuente tiene pensado contar con Kubar sí en su lista del viernes de cara a los amistosos ante Colombia y Brasil. Con Lappor y Lenormand como titulares a priori fijos, la ausencia de centrales de caché le abrirían las puertas al central Kulek y hasta la fecha ha sumado nueve partidos de Liga, dos de Copa del Rey y su estreno europeo contra el Nápoles. Es jueves, 14 de marzo, recibo un saludo de Pablo Villa y hoy Pau Kubar sí tumba la puerta del Barça y de la selección en Marca Daily, el podcast de marca que te cuenta cada día la noticia más importante. Nos vamos a Barcelona porque el nombre de Pau Kubar sí está siendo protagonista en todas las portadas de radios, televisiones y periódicos locales. Lo vamos a hacer con Alejandro Segura, la voz del Barça en Radio Marca. ¿Ha sorprendido Segura la fuerza con la que ha irrumpido el canter en el primer equipo? Sí, la verdad que ha sorprendido, pero por lo prematuro que ha sido, porque es verdad que desde el club tenían monitorizado a Pau Kubar sí, sabían que tenía un gran potencial para el futuro, pero no esperaban que la explosión del chaval fuera esta temporada y de la manera que ha sido. Así que sí que ha sorprendido en todos los niveles, para empezar al staff técnico del primer equipo y luego a los responsables formativos del FC Barcelona. Ha sido una irrupción que se esperaban un poco más adelante, pero no esta temporada y por las circunstancias que ha tenido el primer equipo, ha tenido que poner Xavi a Pau Kubar sí y ha cumplido a la perfección. Su actuación ha terminado por derribar la puerta del primer equipo y adelantar a Íñigo Martínez. ¿Se han despejado las dudas con su titularidad indiscutible? Está claro que ahora mismo para los partidos importantes Pau Kubar sí, va a hacer pareja con Ronald Araujo si los dos están bien físicamente. Pau Kubar sí, le ha ganado la partida de momento a Íñigo Martínez. Íñigo Martínez es un futbolista que tiene mucha experiencia, que está a un nivel altísimo, pero la irrupción del chaval está dejando a Íñigo Martínez sin minutos en los partidos importantes y eso que Íñigo fue titular, por ejemplo, en el estadio de Guarmando Maradona contra el Nápoles, pero tal y como está ahora mismo el futbolista del extrañol, es improbable que Xavi Hernández le quite del once inicial en las noches grandes. ¿Está preparado Kubar sí para afrontar a Alejandro ese reto de la selección? La sensación que da es que está sobradamente preparado para ir a la selección porque está jugando en uno de los clubes más difíciles de Europa y lo está haciendo con una nota altísima. El partido contra el Nápoles fue su coronación, fue graduarse en la Universidad de Futbolistas de Élite y los partidos que está haciendo en Liga también están a un nivel altísimo. Xavi dijo en rueda de prensa que cuando Kubar sí tenía el balón en los pies no le subía las pulsaciones y quizás el mejor halago que le pueden hacer ahora mismo a un central del FC Barcelona. Así que no es descabellado pensar en que el próximo verano puede ir a la Eurocopa o a los Juegos Olímpicos con la selección española y sí, desde luego, que visto lo visto y dando el nivel que está dando, está preparado para ir con la selección absoluta. La Minyamal, Fermín López y ahora el propio Pau Kubar sí. Así opina Alejandro Segura sobre si los canteranos son el gran legado que dejará Xavi Hernández. Pues desde luego que va a ser uno de sus mejores legados en el banquillo del FC Barcelona porque de una necesidad ha hecho una virtud. Al final Xavi tuvo que tirar de estos futbolistas jóvenes por los problemas que tenía de lesiones en la primera plantilla del Barça y se han quedado y han rendido a un nivel espectacular y sobre todo en el caso de Kubar sí y la Min son titulares indiscutibles ahora mismo en el FC Barcelona y además Fermín tiene minutos de calidad y ya no solo eso, sino que también ha subido a jugadores como Héctor Ford o Marguiú que en un futuro serán muy importantes en el Barça porque Héctor Ford ha demostrado que también tiene nivel para estar en el primer equipo y que Marguiú puede ser un complemento perfecto para la zona ofensiva. Así que desde luego que este legado será muy recordado por parte de Xavi Hernández. Pau Kubar sí ha llegado para quedarse y el fútbol español sonríe para reforzar una zaga que necesita centrales. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.